Hoy vamos a hablar desde la creación de cursos hasta la promoción y hasta cómo crear un canal en YouTube. Bienvenidos a todos. Hoy con el gran gusto de presentar a Roxana Falasco, emprendedora, youtuber, escritora del libro Mejora tu vida cambiando tus hábitos y creadora de la academia de videocursosonline.com. Hoy vamos a hablar desde la creación de cursos hasta la promoción y hasta cómo crear un canal en YouTube. Pero no me quiero enrollar mucho más y darle la bienvenida a Roxana y agradecerte tu presencia. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu nuevo podcast, bueno, a este nuevo formato que estás presentando. Mil millones de gracias, de verdad, y espero poder ayudaros y, bueno, con mi experiencia y eso. Exactamente, Roxana es la primera invitada de este formato. Ya hace un mes empecé el podcast, simplemente audio, y ahora empezando a tener esto de video podcast y el canal de YouTube. Entonces, la pregunta fue, ¿quién mejor que una experta como Roxana para empezar a asesorarnos a todos, no solo a mí, sobre la creación de un canal de YouTube y todo lo que es creación de videocursos online? Que creo que, vamos, todo el mundo está súper, súper interesado en esto, tanto como ingresos pasivos, como cuestión de una forma de monetización escalable y demás, que ya vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista. Así que, nuevamente, agradecerte, Rox, y vamos a ir empezando. No sé si te gustaría contar un poco de tu historia, cómo es que llegaste a todo esto de hacer videocursos, del canal de YouTube, a tu gusto, como quieras. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues, nada, yo empecé hace unos 10 años, más o menos, tenía mi trabajo, como todo el mundo, trabajaba por cuenta ajena en una empresa. Yo me dedicaba a la programación web, hasta conseguir ser jefa de mi propio equipo de desarrolladores, pero llegó un momento en el que no sé por qué no estaba contenta con lo que estaba haciendo, veía que me consumía mucho tiempo, yo quería hacer otras cosas, quería poder hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y eso, un trabajo por cuenta ajena, no me lo permitía. Entonces, ahí empecé a investigar y fue cuando empecé a crear, bueno, webs, que fue mi primer negocio, webs nichos de temáticas determinadas y a las cuales le añadía publicidad, publicidad de Google. Luego también empecé a crear páginas web relacionadas con productos de afiliación, de Amazon, y todo me empezó a ir bastante bien, la verdad, creé en páginas. Como veía que era algo que funcionaba, pues, empecé a crear más y más, hasta que conseguí que con este negocio ganase más que con lo que estaba ganando trabajando por cuenta ajena. Totalmente, y luego buscando otras vías, que a mí uno de los consejos que suelo dar es que siempre diversifiques, ¿no? Que siempre, si puedes, dedícate a, intenta tener varias fuentes de ingreso, pues, investigando cómo conseguir otros ingresos, pues, llegar a los cursos, a los cursos online. Yo hacía tiempo me había dedicado a la formación, antes de ser desarrolladora web, me dedicaba a la formación, pero a la formación presencial. Había trabajado en academias, en escuelas, dando clases de informática y temas relacionados siempre con la tecnología. Por lo cual, la enseñanza siempre fue algo que me gustó. Y entonces dije, pues, esto es mi negocio, vamos, o sea, enseñar y encima online. O sea, me encanta, me encanta. Y fue así como creé el primer curso y luego lo fueron siguiendo más cursos. Vi que era algo que funcionaba, con mi primer curso me funcionó muy bien. El primer mes, solo con un curso, conseguí ganar alrededor de 600 euros. Y dije, pues, perfecto, pues, voy sacando más cursos, más dinero, ¿no? Y fue así como comencé en la educación en línea, la educación online. Correcto. O sea, que esto de vivir de los cursos online es realmente posible. Ya un número mínimo que has dicho recién es el de 600 euros vendiendo un curso, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso fue hace unos 4 o 5 años, más o menos. Que fue cuando, a ver, no había tanto volumen de cursos como hay hoy en día. Había mucha menos competencia también. Entiendo. Y la plataforma donde la había publicado también eran otros tiempos. Publicaba, anunciaba muchos más los cursos de los instructores de ese momento. Porque había muy pocos instructores. Correcto. Y, bueno, pero eso no significa que hoy en día no se pueda hacer también dinero, como digo. Pero está bueno. Me gusta eso. Porque es como, se puede, pero tampoco le vendamos a la gente que es la magia del día a la noche. Hay que trabajarlo como todo emprendimiento, supongo que te referías a eso, ¿no, ahora? Exacto, exacto. No quiero decir que, no quiero dar el mensaje de que te pones a crear un curso y por publicarlo vas a sacar 600 euros al mes. No, no, no. Exacto. Depende de muchos factores. Depende de muchísimas cosas. Depende desde la temática del curso, de cómo lo promociones tú, dónde lo publiques. Correcto. Depende de muchas cosas realmente. Pero sí se puede. Se puede. Con esfuerzo, constancia y trabajo, se puede. Exacto. Igual que en todos los negocios o pequeños negocios o medianos negocios, hay que darle esta constancia. Hay que saber, pero, digamos, esperar hasta que los resultados lleguen y no esperar la magia. Pero es una muy buena vía de monetización y en algún momento hablaremos que es escalable, que te deja trabajar desde tu casa, todo lo que estás diciendo hasta ahora. Y que en algún momento, quién sabe, te podrías hacer dejar tu trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia para quien todavía está con esta inquietud, digamos. Así que te cuento, Rox, cuando antes de hacer esta entrevista, hace unos días en realidad, le hice la pregunta a la comunidad. Bueno, no es comunidad, son los seguidores de Instagram, Facebook y demás. Algunas preguntas, ¿qué le gustaría preguntar a una experta en videos, creación de cursos online y YouTube? Y, bueno, muchas de las preguntas que tenemos para hoy son de ese estilo, muchas de las que te deben hacer en tu canal de YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar en YouTube? Fácilmente, por si ya alguien quiere irte buscando. Sí, bueno, si buscáis mi nombre, Roxana Falasco, listo, ya está. Y probablemente si buscáis cualquier cosa relacionada con cursos online también porque mi canal, de momento, es el único focalizado 100% en la creación y promoción de cursos. O sea, es perfecto. Y muchas de las preguntas están en esas preguntas y respuestas que hay unas grabaciones en tu canal, súper interesantes, me sirvieron mucho. Y también creo que a la gente que está ahora viendo la entrevista o escuchando la entrevista, le puede servir muchísimo también. Así que súper recomendado el canal. Ya estás con casi 24.000 suscriptores, ¿puedes ser? Sí, 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 por ahí. Ahí, certita. Y seguramente cuando salga la entrevista lo habrás superado de lejos, a lo lejos. Bien, así que esa es, bueno, súper interesante. Así que quien esté ahora pensando en cambiar de podcast o de canal de YouTube de la entrevista, quédense porque está súper interesante toda la entrevista de hoy. Hay muchas preguntas de la comunidad. Te decía, hay 2 en particular y la primera que me hicieron es, que creo que me pasó a mí también. Yo te contaba antes de empezar la entrevista que estoy lanzándome en todo lo que es YouTube. YouTube y videocursos, a pesar de que tenía algunos videocursos, pero no de muy buen nivel, digo yo, porque eran webinars pregrabados y que los transformaba en curso. Que puede servir como idea, creo, para reproponer contenido para algunas personas que cuentan con muy poquito tiempo. Y también empecé el canal de YouTube y el podcast. Y una de las cosas que también me pasaba, que le pasa a las personas que te hacen esta pregunta, ahora que te la voy a transmitir, es cómo superar la vergüenza a hablarle a la cámara. Yo después te cuento mi experiencia, pero a ver, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué consejos sueles dar a las personas? Sí, a ver, es una de las preguntas típicas, la verdad, también me la suelen hacer. Mira, es que es necesario, me dicen aparecer, sobre todo me dicen, es necesario aparecer en los cursos, es que a mí me da mucha vergüenza mostrarme y tal. Digo, a ver, no es necesario, pero obviamente si tú apareces, por lo menos en el vídeo promocional o en los primeros vídeos, eso le transmite más confianza al alumno. El alumno quiere ver quién está detrás, entonces si puedes aparecer, pues mucho mejor. Y bueno, lo que me preguntas, ¿no? Y que no te dé vergüenza porque realmente tú sales a la calle, tú te comunicas con gente. O sea, la única diferencia que va a haber cuando tú hablas con alguien en la calle o cuando tú le hablas a la cámara, es luego los comentarios que puedas recibir. En internet, lo malo que tienes, bueno, lo malo, entre comillas, no es el anonimato. Entonces, pues bueno, puedes recibir comentarios haters, como se dicen, gente chocándote por tu apariencia física o por cómo hablas o por cómo te mueves o por cómo te vistes. O por qué un día no te has maquillado, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, tienes que pasar de esa gente porque al fin y al cabo no es tu público realmente, no es tu cliente ideal, tu público objetivo. Siempre va a haber haters en lo que hagas. La única diferencia es eso, que en la calle cuando hables con alguien, esa persona pueda pensar cosas negativas de ti y obviamente no te lo va a decir. Pero es solo cuestión de práctica nada más. Yo si ves mis primeros vídeos, no me comunico como me comunico ahora con esta facilidad o fluencia hablando en la cámara, ¿no? Siempre estaba como un poco más tensa, ¿no? Y sobre todo porque, claro, cuando hablas a la cámara, si no tienes un guión o si no tienes un teleprompter, tú tienes que leerte una serie de párrafos y luego comunicarlo. Y muchas veces estás pensando en el párrafo, en lo que tienes que decir y no en cómo lo estás comunicando. Y ese es un error de novato, pero un error que luego se va solucionando con la práctica. Y bueno, es cuestión de práctica y tienes que lanzarte cuanto antes, es lo que le diría a la gente. Empiezas hablando en la cámara, tú imagínate, cuando mires al objetivo de la cámara, muy importante esto, mirar al objetivo de la cámara, por favor, no miréis a la pantalla donde salgáis vosotros. Exacto. Esto es muy bien el canal donde hablo de este tema. Eso, a mí también. Te refieres a esto, ¿no? De mirar esto y no de mirar el objetivo. Exacto, exacto. Y me pasa exactamente lo mismo, sí. Estas cámaras que tienen el objetivo, la mía también lo tiene, bueno, que tienen la pantalla, exacto, que tú lo puedes girar. Eso, 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 eso. Le estás hablando y le estás comentando, eso, el tema, ¿no? Exacto. Sí, para quien esté escuchando el podcast y no viendo el video, lo que estaba mostrando antes yo es una cámara reflex con una pantalla rebatible o abatible, que es lo que decía Roxana, muchas personas miramos, como me ha pasado a mí también, el monitor, un retorno, un monitor donde te vas a ver la imagen y no el objetivo, que es donde tomarías la foto, donde te filmarías. Y un consejo que vi en un video de YouTube fue poner una especie de sticker con forma de flecha y pegarlo para que directamente, hasta que no se filme, obviamente, para que uno se acuerde de mirar el objetivo. Entonces, eso también lo dejo. Qué bueno, no se había ocurrido. Y otro que dejo, porque yo en esto estoy muy novato, por eso le quería hablar ahora con Roxana, ¿no? Para que me dé todos sus truquitos. Entonces, otro que hice fue, que no me sirvió a mí, fue poner una foto de personas, porque mi gran problema, Rox, no era tanto la timidez, porque yo hace un montón que doy charlas frente a público y bastante gente. No soy tímido de hablar frente a personas, porque ya me he dado más de 20 o 30, no sé. La cuestión es que yo me daba vergüenza hablar solo como un loco. Esa era mi vergüenza, de que estoy loco, estoy hablando solo. Lo mismo cuando empecé con los podcasts. Entonces, lo que hacía era ponerme, pero una vez, a ponerme una foto de personas adelante, que si a alguien le sirve, lo dejo como consejo a mí, ¿no? Y el otro, pensar que le estaba hablando a alguien. Y la otra que leí, que le puede servir a alguien, es hacer el podcast o el video, en este caso, con una persona que te esté filmando. No siempre tendremos a una persona, pero ahí es mucho más fácil porque le estás hablando directamente a tu asistente, ¿no? A tu amigo, a quien sea. Así que también lo podemos dejar como consejo. Si sirve, bienvenido sea. Muy bien, muy bien. Y con respecto, ya que estábamos con el tema del equipo, ¿qué equipo? ¿Hace falta un equipo muy sofisticado? ¿Hace falta tanto con audio como con video? Porque lo que es video o YouTube o videocursos, no solo lo importante es el video, la calidad, la cámara, que ahora te pregunto, sino también la grabación del audio. ¿Qué consejo podrías dar? Bueno, yo lo que siempre comento en mi canal, por ejemplo, o a mis clientes, es que, sobre todo si van a empezar el tema audiovisual, a grabar videocursos o subir videos para YouTube, lo fundamental es un buen micrófono. Eso es fundamental. Si puedes invertir algo de dinero, que sea en el micrófono. Yo siempre recomiendo este que es el que yo utilizo, que es el Blue Yeti, que cuesta alrededor de 140 euros más o menos. Y es fundamental tener un buen audio porque, sobre todo, si el alumno va a inscribirse a uno de tus cursos, querrá oír bien lo que estás diciendo. Y, bueno, y ya de parte, la habitación donde grabes, que también no tenga eco. Intenta que estés en una habitación que esté amueblada o si no está amueblada, pues siempre puedes comprar paneles de foam, sabes que es como esponjas que se ponen en la pared, para que no tenga eco el audio. Porque queda muy feo, desde mi punto de vista, estar en un curso y que eso, que se oiga eco, que se oiga mal, que no se oiga. Sin embargo, bueno, el video siempre puedes como dejarlo un poco más para más adelante e incluso si no puedes invertir dinero en una cámara reflex, puedes utilizar tu dispositivo móvil, tu celular, para grabar los vídeos, tanto para YouTube como para, eso, para hacer directos. Pues puedes comprar una cámara Logitech, por ejemplo, como la que tú estás utilizando, la C920, que por 100 euros, pues, la tienes y ya está. O sea, puedes utilizar eso. Exactamente. Pero lo fundamental, lo fundamental, siempre el audio, invertir en un buen micrófono. Totalmente de acuerdo. Yo dejo el modelo del mío, que es Samsung. Samsung, me gusta mucho más tu audio, Samsung C1, un nombre así, con la letra U Pro, dice. Y un consejo que veo que Rocks también usa, el antipop. Sí, 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 súper antipop. Ay, perdón, no sé si habrá escuchado todo lo que dije. Sí, te voy a dar otro consejo que acabo de ver, porque has levantado tu micrófono. Y esto es verdad que muy pocas veces se me ocurre comentarlo. Es tener, en el caso para el micrófono, esto. No sé si se ve desde aquí. Es un, ¿qué es la araña esa que no hace que vibre? A ver. Ah, el... ¿Puedo mover la cámara ahora mismo? Sí, tranqui, tranqui. Un brazo, un brazo para el micrófono. Esto hace que el micrófono esté en suspensión, ¿lo ves? Y de esta forma capta muchísimo menos ruido, pero muchísimo menos ruido. Porque, ¿qué pasa? Si tienes el micrófono en la mesa, en el momento que tú estás haciendo, por ejemplo, un tutorial o eso, de algo, un screencast, y estás tecleando, pues se oye las teclas, o se oye el clic de ratón. O incluso si tienes la PC, el PC cerca de tu mesa o tocando la mesa, capta el sonido del ventilador del PC. Entonces, con un brazo, con un brazo de micrófono que no cuesta mucho, solucionas la mayor parte de esos problemas, esos problemas de audio que suele captar el micrófono. Es verdad, es muy buen consejo. Para quien no está viendo, Rox estaba mostrando un brazo, creo que se lo imaginan todos como es. Es el típico brazo articulado con algunos resortes. Súper bueno para resolver el problema que nos contaba. Yo dejo otro tip, que es esta herramienta que te decía, CRISP, K-R-I-S-P. Un filtro, un programa para Windows y Mac, si no me equivoco, de inteligencia artificial que va filtrando los ruidos de fondo. Si yo lo quitara ahora, se escucharía un ventilador, aire acondicionado, no sé, cualquier cosa que tenga del fondo. Y mejora muchísimo la grabación, tanto para podcast como para esto que estamos haciendo, entrevistas en video. Y no se escucha tanto ese eco de, al no tener ya una sala acolchonada, ¿se dice? ¿Cómo se dice, Rox? Sí, con paneles de fan, por ejemplo. Con paneles, exacto. Así que ese también es un muy buen consejo. Y los micrófonos, bueno, a mí me gusta mucho el sonido que está saliendo de tu micrófono. Así que creo que va a ser mi próxima adquisición de... Es una maravilla el micrófono. Yo antes de este utilizaba el Blue Snowball, que es de la misma empresa. La bolita. Exacto, que es una bolita blanca. Que cuesta la mitad y está muy bien también. Lo que pasa, claro, este micrófono ya tiene, o sea, selector de cardioide, que es el modo que te recomienda grabar. Y se capta súper bien el sonido. Exactamente, perfecto. Entonces, repasando, sobre todo, para que nadie se asuste. No hace falta algo muy, muy caro. Un micrófono, este debe haber salido más barato todavía, de 100, no me acuerdo. Pero bastante, es muy económico el que tengo yo. La calidad no es mala. El de Rox me gusta mucho más. Pero hay que empezar con algo, que es lo que hablábamos antes. Empezar con algo. Uno podría filmar hasta con la webcam Logitech. Yo hice algunas pruebas. Después me pasé a una DSLR, que es como una cámara más profesional. Pero los primeros se pueden hacer con cualquier cosa. Lo importante es empezar. Quien tenga un iPhone, súper bien la cámara del iPhone. Y quien tenga un Android podría andar también súper bien. Yo no sé si más o menos eso sería un poco el resumen. Pero lo que decías, Rox, o sea, el audio tal vez más importante que la imagen, ¿cierto? Sí, sí. El audio es fundamental. El audio es fundamental porque al final el alumno va a oírte. Las veces que tal vez aparezcas tú en el vídeo van a ser las menos, ¿no? O al menos tiempo. Sin embargo, el audio es fundamental porque el alumno puede estar en plan, ¿qué ha dicho? ¿No? Totalmente. No puede ser eso. Y luego, bueno, sí, fundamental el micrófono. Y fundamental el sitio donde grabes. Que procura que no haya ruido de fondo y que no haya eco. Y para compensar una cámara que no sea demasiado buena, mejor iluminación. Que es una de las cosas que estuve buscando, ¿no? Correcto. Sí, porque el tema de grabar con una webcam, por ejemplo, con la Logitech, es que las webcam captan muy poca luz. Y entonces al captar poca luz meten mucho ruido. Lo que se llama ruido en la imagen, ¿no? Que suele salir la imagen como con puntitos, ¿no? Entonces, claro, si eso lo acompañas con una buena iluminación, con unos focos, por ejemplo, que hay focos muy económicos hoy en día en Amazon, por ejemplo, unos focos LED, ya lo solucionas en gran medida. Exacto. Focos LED con difuminados un poquito, ¿no? Siempre tratar de difuminar. Sí, exacto. Suelen venir ya con un panel para difuminarlo. Exacto. Y si es posible, pues, luz blanca, ¿no? Exactamente. Sí, sí, queda mucho mejor que la luz cálida que se dice. Así que está súper bien, perfecto. Y ahora esa, bueno, esa era una de las preguntas de equipamiento también o equipos, de cómo no tener vergüenza. Una que te quería hacer, que como has pasado por un montón de plataformas y demás situaciones, ahora estás casi que en tu plataforma propia o 100%. Bueno, ahora me vas a contar, pero empezaste en varias plataformas. Entonces, la gran pregunta es, ¿plataforma propia o plataforma de terceros? Estos Marketplace. A ver, ¿qué me dices? Yo, claro, ahora mismo, ahora, en mi situación actual, yo lo que recomiendo es tener una plataforma propia. Hace unos años igual hubiera dicho que no, porque, bueno, todo tiene, a ver, quiero dejar claro una cosa, que todo, no hay nada perfecto. Todo tiene sus ventajas o sus inconvenientes. El tener una plataforma propia no significa que sea lo más efectivo del mundo, ¿no? Todo depende también de tu situación. El tener una plataforma propia conlleva, bueno, a realizarla. Si la vas a realizar tú, por lo cual te va a llevar tiempo, vas a tener que tener conocimientos. En mi caso, por ejemplo, mi plataforma está montada con un WordPress y un plugin, que es el WPLMS, pues necesitas tener conocimientos de WordPress, conocimientos de este plugin, luego configurarlo, luego mantenerlo, obviamente, ¿no? Hay que actualizarlo y todo esto, ¿no? Y encargarte, obviamente, también tú del marketing. Si tú no promocionas tus cursos, si tú no haces nada para que tus cursos lleguen a la mayor parte de la gente, pues no vas a vender, ¿no? Esto es como escribir un libro y guardarlo en un cajón igual. Entonces, eso sería, por una parte, tener una plataforma propia, ¿no? Que para mí, en mi caso, pues me ha beneficiado más. O sea, veo más ventajas en tener mi propia plataforma que tenerlo en una plataforma de terceros. Tenerlo en una plataforma de terceros sí conlleva en que tú pones los cursos ahí y te olvidas. En el caso de que sea un marketplace, ¿eh? Porque hay diferentes tipos de plataformas de terceros. En el caso de que sea un marketplace como Udemy, tú cuelgas tu curso en Udemy y te desentiendes del marketing. Ellos ya se encargan de vender el curso por ti. Claro. Pero tiene también otras desventajas. O sea, por una parte tiene las ventajas de que tú haces el curso y te olvidas. Pero tiene otras desventajas que es que, por ejemplo, si ellos, dependiendo del medio que utilice el alumno para comprar tu curso, tú te llevas una cantidad determinada de dinero. Te llevas más o menos dinero. Y luego, bueno, que no tienes el control de tus alumnos. Por ejemplo, en el caso de Udemy, ellos te limitan cuántas veces al mes tú te puedes poner en contacto con tus alumnos. No tienes acceso a los e-mails de los alumnos. Por lo cual, no puedes enviarle promociones de otros productos tuyos. Si tú tienes otro infoproducto como un libro, no puedes informar a tus alumnos de eso. No puedes pedirle que suscriban a tu newsletter. Y, bueno, y todo lo que ello conlleva en no tener sus e-mails. Por lo cual, es una desventaja enorme desde mi punto de vista. Bien. Y luego, otras plataformas como Teachable, por ejemplo, que ya no es un marketplace, sino que es una plataforma en la que te da toda la parte técnica para que tú también subas el curso y no tengas que saber nada de temas técnicos, el inconveniente que tiene este tipo de plataformas es que ellos no te hacen el marketing. Por lo cual, tú tienes que interrarte a hacer el marketing. Por lo cual, yo creo que en este caso compensa más tenerlo ya en tu propia plataforma y ya haces tú el marketing a tu propia página web y ya de ahí, pues, bueno, tienes el control, como digo yo, el control de todo. Tienes el control de tu plataforma, de tus cursos y de tus alumnos, que al final son eso. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo lo que sugiero hoy en día es que tengas tu propia plataforma cuanto antes porque vas a crear una comunidad, los alumnos ya tendrás acceso a ellos, ¿no? Podrás ponerte en contacto con ellos. Y sobre todo también lo malo que tienen otras plataformas que son marketplace como Udemy es que el alumno acaba siendo bombardeado, por decirlo de una forma, con emails de otros cursos que son de otros instructores. Por lo cual, eso te resta un poco, ¿sabes, no? En lo que me refiero. O sea, los alumnos pueden acabar comprando cursos de tu competencia. Exactamente. Perfecto. Entonces, a ver, un ejemplo se me ocurre. Sería alguien que empieza a hacer videocursos, pero asociado con alguien que es el que sabe, el que sabe, no, pero el que se le da bien con la página web, con WordPress, con los plugins de todo lo que sea, de pasarelas de pago para cobrar y demás. Y la persona que es el experto muchas veces, que sería quien tiene el conocimiento para, bueno, grabarse no solamente, sino para algún conocimiento que transmitir. Al final, muchas veces, los videos son de educación, generalmente. Entonces, si es una especie de sociedad o pequeño negocio entre con 2 personas que uno a esa parte y el otro la de videos, ahí podrían, digamos, con plataforma propia, fácilmente empezar. Si fuera de una sola persona que hace todo, va a haber como una curva de aprendizaje para crear tu propio sitio web con WordPress y los plugins y demás. Y el otro caso sería que esa persona, el experto que lo nombré, contrate a alguien para que le desarrolle su sitio web y se lo dejan dando y que después verá el tema del mantenimiento, si se lo hace otra persona o no y demás. Creo que eso son un poco las situaciones que se me acaban de ocurrir, en base a lo que has dicho, para tener plataforma propia. Y si uno empieza y no tiene ni para invertir ni tiene el tiempo, no le gusta nada, porque conozco mucha gente y no le gusta nada de lo técnico, porque estaba pensando en eso. Queda todavía la posibilidad de un marketplace o una plataforma como Teachable que nombrabas. Voy a dejar enlaces de todo, de todo, de todo en las notas del episodio y en YouTube. Entonces, podría contratar. Teachable funciona por una comisión, porque también la he buscado, ¿no? Tiene una comisión, no me acuerdo de cuánto, no sé si lo tienes en mente. Bueno, tiene varios planes, Teachable. Dependiendo del plan al que te suscribas, porque tú tienes, claro, por usar su plataforma, tú tienes que hacer un pago mensual o un pago anual. Y dependiendo del tipo de plan que escojas, creo que tienen 3 tipos de planes. Pues, con el primero, se quedan con un porcentaje de tus ventas. Y luego, con los siguientes, hay uno que, por ejemplo, no se quedan con ningún porcentaje de tus ventas. Pero el pago mensual que tú tienes que hacerle a ellos es fijo. Entonces, claro, tú tienes que ver también si te compensa. Supongamos, no recuerdo ahora el precio, pero supongamos que por el que no te cobran comisión por cada meta de curso son 80 euros al mes. Pues, tú, obviamente, tienes que garantizar que tienes que estar seguro que vas a vender mucho más, o sea, que vas a cobrar mucho más al mes para que te compense el estar pagando esta plataforma. Exactamente. Otro tema también yo creo que es importante saber si vas a publicar un solo curso o si quieres dedicarte a esto. Porque si realmente quieres dedicarte a esto, tengamos en cuenta que va a ser tu, en un futuro, va a ser tu medio de vida, va a ser tu negocio. Entonces, yo creo que si va a ser tu negocio, yo creo que debes saber cómo funciona todo realmente, ¿no? Porque es tu negocio y va a ser tu medio de vida, pues, es casi como indispensable saber qué es lo que hay detrás, cómo está funcionando todo. Y por eso también digo lo de montar tu propia academia. Pero si vas a publicar solo un curso para, no sé, para probar o simplemente porque quieres ver, quieres ampliar tu experiencia, ¿no? En tu currículum. Hay mucha gente que monta un curso, me lo han comentado, simplemente dicen, no, porque mira, yo me dedico a la educación física. Voy a montar un curso, un videocurso, pero solo para añadirlo a mi currículum. Es decir, he creado este videocurso. Pero no me interesa dedicarme a esto. Pues, perfecto. Entonces, en ese caso, monta un videocurso y súbelo a Udemy. Se van a creer. Pero no, va a ser mucho más difícil que consigas un beneficio en plataformas de tercero, en plataformas como, bueno, como Udemy, que son Marketplace. Porque, como comento, dependiendo de dónde se haga la venta, ellos se pueden quedar con un 50% o un 75%. O como me pasaba a mí cuando tenían los cursos en Udemy, que en ocasiones los vendían a 10 euros o menos. Y yo me llevaba 2 euros. Exacto. Y digo, no puede ser. O sea, esto es mi negocio. No puedo estar vendiendo un curso que me ha llevado muchas horas de trabajo, que de parte el alumno que se inscribe por 10 euros, que no sabe que a mí solo me llegan 2 euros, tiene el mismo derecho de que yo le dedique mi tiempo a resolver las dudas que el alumno que ha pagado el precio total del curso. Correcto. Exacto. Recordemos que generalmente un curso viene con soporte, por lo menos. Yo he tomado algunos de Udemy y eran, siempre tiene la posibilidad de consultarle al instructor, lo que sea. Y, claro, por 2 euros una respuesta que a lo mejor hace falta. No sé, si tienes un, tus cursos son, algunos son técnicos, no sé, de WordPress, por ejemplo. Y si le, a ver, el típico, porque yo trabajé muchísimo con WordPress, Seba, pantallazo blanco, error 500. Pero puede ser de cualquier cosa. Claro. La vuelta que le tengo que dar para resolver ese problema, tengo que entrar a su sitio y resolverlo y no, y no, por 2 euros vamos. O sea, claro. Claro, claro. Este problema es que el curso es vendido a través de una app, como la de iOS, la de Android, como a través de Google Play. La comisión que estas plataformas le cobran a Udemy, Udemy te las cobra a ti. Y por eso te acabas llevando solo 2 euros. Ah, entiendo. Ah. Porque en 10 euros ellos tienen que contar la parte que se quedan ellos más la parte que le cobran a la plataforma y a ti al final solo te llevan 2. Correcto. Entonces, dije, eso no puede ser, no es sostenible. O sea, no, y fue cuando, bueno, decidí quitar los cursos de las promociones de Udemy y, bueno, y ahora eso, que estén en mi academia. Totalmente. Y la otra que siempre, bueno, siempre no, pero que hay que nombrar es Hotmart, que cada vez gana más fuerza. Tiene, está bastante bien. Tienen las mismas contradicciones de todo lo que son Marketplace o plataformas de terceros. El contacto lo tiene Hotmart con el cliente, si no me equivoco. O sea, no te queda tanto contacto. Lo bueno es que te van a hacer publicidad o te van a difundir tu curso. En el caso de Hotmart, sobre todo, tienen un sistema de afiliados muy, muy bueno para que terceros vendan tu curso y te quedes con una comisión. Pero, vamos, siempre pasa lo que decía Rox, es estás ahí que no estás directamente en contacto con el alumno y, vamos, estás siempre con un tercero en el medio. En el caso de Hotmart, dime, dime. Ten en cuenta que también un sistema de afiliados tú lo puedes implementar en WordPress con un plugin, con uno de los muchos plugins que hay para WordPress, tú puedes implementar un sistema de afiliados. Totalmente. Sí, yo creo que si tú quieres crear tu marca personal y quieres dedicarte al tema de los cursos, al final tu academia es lo que te va a representar. Y no tenerlos en una plataforma de terceros, ya sea un Marketplace o en un sistema como Hotmart o como Teachable. porque, al final, ellos van a tener el control de sus alumnos y no tú. Igual, por el público que he tratado en los últimos años, en las mentorías y consultorías, hay un pánico con la parte técnica de todo lo que tenga la palabra código en el medio. La gente se le hace como, bueno, pero se puede subcontratar. Quien quiera puede subcontratar. Ahí eso sí que me gusta más como consejo porque a mí lo que me da mucho miedo a veces cuando le digo a la gente, te podrías crear tu propio sitio y te vas a demorar 3 meses en aprenderlo. Ahí lo que me da miedo es que procrastinen y no activen, no hagan nada y no venía el curso, ni la web, ni nada y nos quedamos en nada y no emprendió nada y me da una pena. Sí, sí, sí. Entonces, ese es otro tema. Y, bueno, así que resumiendo, varios modelos de cobro que tienen las plataformas de tercero que son por comisión, que por escalones, que cuanto más pagas por mes, menos comisión y viceversa, supongo, para resumirlo de alguna forma. Algunos que son comisiones fijas como Hotmart que ronda el 10% en estos días y después Udemy que tiene un sistema especial, me decías, que es también por ventas, ¿cómo es? Sí, dependiendo de por dónde haya entrado el alumno. Es decir, si el alumno ha entrado por un enlace tuyo, del instructor, tú te llevas el 97% de la venta, ¿no? De los beneficios. Porque el otro 3% se lo lleva Paypal. Luego, si el alumno ha entrado a través de Udemy, a través del Marketplace y ha hecho clic en uno de tus cursos, pues, te llevas el 50%, creo que es. Y, bueno, y hay diferentes. Ahora mismo no me acuerdo todos de memoria, pero, por ejemplo, eso, el que menos te llevas es si el alumno compra a través de una app. Entonces, ahí es donde menos dinero te llevas. Totalmente. Que un curso que a lo mejor cuesta 50 euros, se lo están queriendo vender al alumno ahora por 12 más o menos, o 10, y que te queden 2. Sería un poco el resumen. Sí, exacto. Claro. Para empezar, si uno no se anima directamente, es una posibilidad, pero me quedo con los consejos de Roxana y apuntaría más a plataforma propia en el mediano plazo, aunque sea, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Bien, buenísimo. Esto creo que le puede servir muchísimo a todos los que están viendo o escuchando la entrevista. Y hay una pregunta súper interesante que no me la esperaba, sinceramente. Tiene un buen nivel quien ha hecho esta pregunta. Es, ¿cómo validar la idea del curso de negocio, del curso de negocio, siempre digo de negocio, del curso? ¿Cómo validar la idea del curso sin haberlo producido antes con una especie de Lean Startup, ¿no? ¿Cómo tener un mínimo viable? ¿Qué formas se te ocurren? ¿Hay alguna forma? Yo les comentaba de alguna, pero me gustaba más tu comentario en esto. A ver. Sí, sí. Eso es fundamental. Antes de empezar a trabajar en un curso, validar la idea. ¿Por qué? Porque un curso no es como un video YouTube o como un artículo o como un blog. Un curso te puede llevar, si es tu primer curso, te puede llevar meses de trabajo. Entonces, claro, te puedes llevar un gran disgusto si después de 6 meses de trabajo no vendes nada. Entonces, sí, fundamental validar la idea. Una buena forma, la forma más sencilla de validar la idea es que si tú ya tienes seguidores, por ejemplo, en Instagram, suscriptores en YouTube o seguidores en Facebook o en Twitter o, bueno, muchas de las redes sociales que hay, ¿no? Si tú ya tienes incluso una lista de email marketing, porque supongamos que tienes un blog y tienes una lista de marketing, es preguntarle a tus seguidores. Esa es la forma más sencilla, ¿no? Preguntarle, hacerles una encuesta e incluso fomentar un poco a que respondan a esta encuesta, pues, ofreciendo algún recurso gratis que, por ejemplo, no sé, un Evo que puedas hacer en un fin de semana, ¿no? Porque sobre todo sabemos que la gente, si no, pues, bueno, puede pasar y puede no responder a la encuesta. Si utilizas YouTube, puedes utilizar la pestaña de comunidad, preguntarle a tu comunidad qué curso le parecería más interesante o sobre qué temática deberías enfocarte en tu curso que pueda resolver un problema, ¿no? Y esas, yo creo que es la forma más fácil. Si sobre todo tienes eso, si tienes seguidores, si tienes suscriptores, puedes hacer una encuesta entre ellos. Totalmente. Si no es su caso, si acabas de empezar y no tienes seguidores, suscriptores, a nadie hay que preguntarle. Otra forma sería, por ejemplo, haciendo una landing del curso, detallando lo más posible que puedas, ¿no? Tú ya tienes que tener previamente una estructura de tu curso, qué secciones va a tener, de qué va a constar, detallas todo en una landing y en esta landing incluyes un formulario de suscripción diciendo que todos los que se inscriban a ese pre-lanzamiento, pues recibirán un bonus, ya sea eso, un e-book o otro video curso más pequeño o bien un descuento bastante, bastante considerable sobre el precio final del curso. Entonces, de esa forma sabes cuánta gente se ha inscrito y puedes empezar a trabajar en esa idea, empezar a trabajar en ese curso. Porque si no, ya digo, no recomiendo empezar de, o sea, tirarte de cabeza a trabajar en un curso que te puede llevar muchos meses y que luego no se venda, claro. Porque igual has escogido una idea que ya está muy explotada o una temática al contrario, que es muy poco conocida, que es un micro, micro nicho y si no tienes seguidores para ese micro nicho, no vas a conseguir venderlo. Exacto. Una que les dije a las chicas que me preguntaron esto era lo que se llama lanzamiento semilla o semillas, que es de, que es bien conocido en launch formula de Jeff Walker y todos estos que lanzan, que son lanzadores que se dice, que es básicamente hacer un webinar a tu comunidad o lanzar anuncios para captar leads, o sea, leads vamos a decir interesados para el webinar, hacer el webinar 40 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas. Todo webinar tiene una venta al final y vender el curso que no existe. Y ahí viene la parte rara. El curso, cuando te lo compran, si se llega al número que te interesaba, se va produciendo semana a semana y entregando por dripping, por boteo, digamos. Exacto. Hay una forma más arriesgada. Exacto. Y me preguntaban, sí, sí, dime, disculpe. Hacer el curso mínimo viable, como se suele decir. Claro. Ahora, por ejemplo, o los primeros módulos y a medida que se va avanzando en el tiempo, pues va sacando el resto de módulos. Exacto. La pregunta que me hacían las chicas era y si no lo vendo, si quería vender 10 y 22, se devuelve el dinero. Fue lo primero que le dije y vamos, uno se lo devuelve sin ningún tipo de problemas y hasta escribiéndole personalmente por e-mail para que no haya ningún lío si son 2 o 3 personas. Esa es una idea que la he visto muchísimo. Todavía no la he visto práctica. Pero ahí el problema y la duda que le surge a mucho es de dónde saco la comunidad. Así que también eso un poco ahora te voy a empezar a preguntar de todo esto. Porque una cosa es tener una lista, tener muchos seguidores. Pero si no tengo nada, vamos, hay que empezar también a pensar eso. Entonces, una de las cuestiones que te quería preguntar es esta justamente. ¿Cómo conseguir los primeros alumnos? ¿De dónde los saco? ¿De dónde salen? ¿De abajo de las piedras? ¿Cómo fue tu caso? ¿Y qué recomendarías? A ver. Bueno, en mi caso, claro, yo al principio sé lo que comentaba hace unos 5 años, empecé publicando mis cursos en Udemy. Entonces, claro, mis alumnos los obtuve por esa vía, ¿no? Como Udemy me hacía el marketing de mis cursos, pues, llegué a mucha gente de diferentes países. En el caso de que publiques tu propia academia, que no tengas alumnos, que no tengas, perdón, seguidores, pues, tienes que intentar cuanto antes posible encontrar una red social que te funcione para conseguir suscriptores. Otra forma sería invirtiendo directamente dinero en publicidad. Pero yo siempre digo que intentes agotar las vías gratuitas primero, que ya hay tiempo luego para invertir dinero en Google Ads o en Facebook Ads. Pero, por ejemplo, en el caso del tema de los videocursos, que es algo audiovisual, una buena red social, una red social que funciona muy bien es YouTube, porque tú te estás mostrando y estás mostrando lo que haces, cómo te explicas, cómo, ¿no? Cómo hablas a la cámara. Y entonces la gente te conoce más. O sea, puede decir, mira, esta persona, pues, me está explicando esto, me gusta cómo explica, pues, me voy a inscribir a su curso. Entonces, YouTube es la mejor red social en el caso de dedicarte a temas de videocursos, a temas de e-learning. Sí, yo creo que el video en general da una conexión y una empatía con la gente que es casi como estar hablando y no tocándote, pero bueno, ahí personalmente quiero decir y o darte la mano, acá está, tocarte, y uno tiene casi todas las sensaciones que tendría con la persona personalmente. Por ejemplo, siempre me acuerdo de esto, cuando hicimos la DNX, que fue la charla de nomás digitales en Buenos Aires, que organizó Tato y yo conocí, por ejemplo, a personas que había conocido, como cuando te conocí en los webinars o en entrevistas juntos, que no nos conocíamos, pero al haber hecho videos juntos y hablado, como que nos conocíamos de alguna forma, y entonces fíjate cómo está tan, uno prácticamente se conoce y es amigo con alguien que nunca vio personalmente, entonces el video realmente demuestra eso, tanto, creo que supera un poco al podcast, creo que el podcast tiene algunas ventajas también de ir más lento, te permite reflexionar más, te permite pensar más las cosas, no interrumpe, ¿no? Porque el video uno tiene que dejar de hacer algo generalmente y si hace algo y escucha y es un video, en realidad es un podcast, porque al final no está viendo, ¿no? Entonces, las dos cosas, siempre los canales pueden ser uno mejor que el otro, podemos ir por varios, la multicanalidad, por decir de alguna forma, pero YouTube creo que a la larga le va a ganar a todos, por eso un poco que al principio te decía, yo me metí en YouTube ahora, la parte de video cursos y podcast, porque hay que adaptarse, adaptarse al cambio, si uno no se adapta al cambio, creo que esa la conocemos todo, ¿no? Pero ese dice el dicho. Y una cosa más que quería dejar, que me encantó, que decía, si uno no tiene comunidad, la cuestión es que hoy en día, estamos 2020, todo el mundo debería tener una especie de comunidad, no hace falta ser influencer ni nada, tener algunos seguidores, la famosa marca personal, es como que el día que uno quiere lanzar algo y no tiene esos seguidores, tiene que empezar a buscarlos de abajo de las piedras, como decía en broma, o hacer anuncios, o hacer entrevistas, esta es una buena técnica para conseguir seguidores, podría hacer entrevistas, porque si Roxana ahora esto lo publica en algún lado, me van a conocer a mí, yo lo voy a publicar y la van a conocer a ella, aunque es súper conocido, obviamente. Por ejemplo, Rox ahora lanzó su canal de Instagram, que está nuevo, su Instagram. Entonces, ¿cuál es tu Instagram, Rox? Así lo difundimos un poco. Bueno, Roxana Falasco, todo junto. Roxana Falasco, es una persona que tiene más de 20.000 seguidores en YouTube, pero con un Instagram nuevo, va a buscar otras vías, también, pero a ese YouTube, ese canal con muchos seguidores, le sirve para lanzar lo que sea. Entonces, es muy importante, simplemente una reseña, es muy importante que si vamos a abrir un canal nuevo, por ejemplo, en mi caso, que habría abierto Instagram, luego ir pasando a sus seguidores de YouTube a Instagram. Y cuando vamos comentando nuestra comunidad de Instagram, decirle a la comunidad de Instagram, hey, que estoy en YouTube, porque aunque parezca obvio, mucha gente no lo sabe. O sea, hay gente que me ha contactado por Instagram, que no sabía que tenía canal de YouTube, y en YouTube no sabía la gente que tenía Instagram. Y así funciona, ¿no? Ir todo relacionando para que al final, pues, bueno, poder ofrecerle a la gente eso, acceso a nuestros infoproductos, si les interesa. Y lo loco es que hay contenidos que pueden estar en diferentes canales, pero hay personas que lo consumen en diferentes canales y nunca van a consumir en otro. O sea, alguien que no, yo no consumo mucho YouTube, sinceramente, a pesar de repente ahora cambie. Lo mío es podcast, pero decenas de podcast. Entonces, nada, yo no le daba tanta importancia al canal de YouTube, porque pensé que todo el mundo estaba con podcast o leyendo en internet artículos, pero no, hay un montón de gente. Yo al revés, en mi caso yo estoy mucho más en YouTube, o sea, sigo muchos canales en YouTube y podcast muy pocos. Ahí está. Pero el podcast lo que tiene, hablando, volviendo al tema que decía antes, uno lo puede cuando va a hacer compras, a correr, a sacar a pasear el perro, al gimnasio, no interrumpe, es una compañía, entonces tiene esa ventaja. Entonces, siempre tratar de aprovechar todos los canales si es que te da la posibilidad. Este va a ser un ejemplo, esto va a salir, si sale todo bien grabado, va a salir en YouTube y se va a pasar a podcast. O sea, es una forma de tener dos contenidos y va a quedar las notas del programa o del episodio y va a quedar un texto que también se va a indexar en Google. O sea, está esto de la multiplicidad de canales que te puede servir muchísimo. Imágenes para las redes sociales, de hecho, después es fácil hacer una captura de pantalla y poner en, antes de publicar el episodio o el video de YouTube, ponerla a Rosana y a mí hablando y eso sirve muchísimo para generar un poco de curiosidad. Entonces, vamos, son pequeñas estrategias que creo que pueden servir muchísimo para quien está empezando o quiere hacer crecer un negocio en estos canales. Y, Roxana, ¿cómo ha sido tu experiencia con YouTube? Ya que es uno, es tu canal principal, si no me equivoco. Y, bueno, con una cantidad de suscriptores que para mí es ahora impensada y para muchos de los que están ahora escuchando o viendo la entrevista es totalmente impensada. ¿Cómo fue empezar? ¿Cómo fue el primer video? ¿Lo tenías muy natural? Tú veías que no subían los suscriptores. ¿Cómo fue llegar a mil suscriptores? Todas esas sensaciones me gustaría que cuentes. Bueno, los primeros videos que empecé a subir fueron los videos de, parte de videos de mis cursos. Porque al subirlo, al tener un video curso ya completo, ponle con 50 videos, pues había dos o tres videos que los tenían abiertos. Y entonces una de las estrategias para conseguir nuevos alumnos era recoger estos videos y publicarlo en varias, en varias páginas de video. Una de ellas en YouTube, ¿no? Para que se indexara y todo el tema. Y entonces al principio pues fui subiendo estos videos. Luego en estos videos ya aparecía yo, al principio no, lo típico que no, por el tema de la vergüenza uno no aparece, pero luego ya aparecía yo. Comencé a subirlos y luego algunos suscriptores me decían, mira, que tengo una duda con esto y tal, o algún alumno. Y entonces pues fue cuando comencé a grabar algunos videos de cómo solucionar este problema, cómo puedes hacer esto y lo empecé a subir a YouTube. Totalmente. Y tenía poquísimos, poquísimos visualizaciones, lo típico cuando empiezas, ¿no? Hay pocos suscriptores. Pero bueno, con el paso del tiempo, como que lo dejé ahí olvidado y luego un día entras, porque esto ya hace muchos años ya, y de repente ves que ya tienes 300 suscriptores. Y dices, pero si no he hecho nada, no he hecho nada y tengo 300 ya. Y dije, ah, pues voy a probar a subir más contenido. Y bueno, funcionó bastante bien porque de parte lo que comentaba, creo que lo comentamos antes al principio fuera de la entrevista, que mi canal de YouTube, a mí me encanta crear videocursos. Y el canal de YouTube lo empecé realmente a trabajar en serio a raíz de tener como ya casi 14 videocursos publicados o por ahí. Entonces, claro, empecé a subir material que respondía a dudas, material muy enfocado a determinados problemas, sobre todo relacionados con la creación y la promoción de cursos, que vi que era una temática que no había nada en YouTube. De hecho, hoy en día apenas hay información de eso. Y entonces me di cuenta que era un problema que tenía mucha gente de, en plan, por ejemplo, qué micrófono debo utilizar para grabar un curso o qué cámara utilizas o cómo, cómo haces el guión de un curso, me preguntaba gente, no solo en otras personas conocidas y eso. Cómo haces cuando creas un curso, cómo, cómo es ese fondo que utilizas, qué es eso, por qué, sabes, qué es esa imagen, es real o no me decía, ¿no? Entonces me di cuenta que toda esa información no había, o sea, todas esas preguntas, perdón, no había información en YouTube de eso, no había nada. Entonces dije, pues voy a focalizar, o sea, voy a enfocar mi curso, mi canal de YouTube a resolver problemas relacionados con la creación de cursos, porque no hay nada en YouTube de eso. Claro, empecé a crear contenido de eso y me empezaba a aumentar el número de suscriptores, la gente estaba muy interesada en ver vídeos relacionados con eso o lo que pasaba muchas veces de, vale, he creado el curso, pero ¿ahora cómo lo promociono? Y yo pensaba, pues mira, yo sé cómo promocionarlo, por ejemplo, en Facebook, pues voy a hacer un vídeo de cómo promocionar tu curso en Facebook. Totalmente. Sé cómo promocionarlo en LinkedIn, porque es diferente a Facebook, por ejemplo, pues voy a hacer un vídeo de cómo promocionar tu curso en LinkedIn. Y así empecé a crear y casi todos mis vídeos tienen relación con la creación de cursos, que es algo que aún no se comenta demasiado. Exactamente. O si se comenta, porque lo que he visto es un poquito por aquí y otro poquito por allá, pero no hay nada que esté unificado, todo en un mismo canal, en un mismo sitio. Hay mucha, mucha información para gamers, todo lo que es, encontré todo y tuve que filtrar. Yo buscaba, que después terminé quedándome con un tutorial tuyo de OBS Studio por otro tema, y había tanto para gamer, y a mí lo de gamer, la configuración para gamer, no me interesa, gamers son videojuegos, para quien no sabe, y se transmiten en vivo a través de Twitch y todas estas redes que son para videojuegos, y necesitas todo lo que es una configuración de hardware, computador, ordenador, lo que sea, mucho más poderosa y mucho más, como era, menos frame por segundo, no me acuerdo. A mí no me sirve para contenido de educación, que es el, como hace Roxana, hacemos contenido de educación, no nos sirve que transmita una partida de estos juegos que hay ahora. Entonces, no me servía eso, y tampoco yo soy cliente ideal de ese tipo de videos, que es lo que decía Roxana. A mí me gustaba alguien que hablara más tranquilo, pensando en alguien que iba a dar contenido, que iba a tratar de brindar contenido de educación. Entonces, fíjate cómo ahí fui a dar con uno de tus videos, googleándolo, y eso me lleva a otro punto, que para todos los que son fan de SEO, como yo, yo empecé, o sea, mi canal principal es SEO, o sea, todo entra por Google, pero también ya Google cada vez le da más importancia a YouTube, a su otro gran parte de negocio, digamos, al segundo gran buscador, por decirlo de otra forma. Entonces, quien está interesado en posicionar en Google, está muy bien hacer contenido, texto, todavía sirve, pero no dejar de lado los videos porque aparecen arriba generalmente de los resultados orgánicos, no siempre, pero vamos, se van a acaparar todos los videos, todo el espacio. Entonces, a tener bien optimizado todo en YouTube y a captar clientes, alumnos, lo que sea. Eso te debe estar sirviendo muchísimo, imagino también. Sí, 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 claro, porque, bueno, yo también tengo mi blog en el que comparto el mismo video que he creado, lo comparto mucho en otro texto, pero, y al principio también tenía artículos creados que no los tenía en formato video, y mucha gente me decía, por favor, trae el mismo contenido, pero en video, porque a mí me es más fácil verlo en video que leerme un texto, si estoy leyendo el texto, me disperso, no, igual no entiendo y tal, pero con el video es mucho más fácil si tú creas un video tutorial, entonces yo veo que la gente le es mucho más fácil un video tutorial que un artículo, y funciona mucho mejor, y lo que dices tú, Google lo promociona más, igual por si o te cuesta posicionarte por una determinada palabra clave o una frase, pero con YouTube lo consigues más fácilmente, o bueno, siempre y cuando esté optimizado el video, obviamente. Totalmente, pero hay otra cosa interesante, bueno, hablando de tus sitios que monetizas con AdSense, que esos tienen que estar bien posicionados en Google para recibir más clics, vamos a simplificarlo así, supongo que será esa tu estrategia, tuve un cliente hace un tiempo que quería optimizar un sitio que monetizaba de esa forma, pero una de mis estrategias era, ¿por qué no ponerle videos dentro de cada artículo? Y porque me da vergüenza, entonces gran barrera de entrada, porque cada vez tenemos más competencias todos, no solamente en ese nicho que estábamos contando ahora, para ser encontrados, una gran barrera de entrada es que no te dé vergüenza hacer los videos, hacerlos con la mejor calidad que puedas de acuerdo al equipo que tenga, al equipamiento como decíamos recién, y eso te va a hacer posicionar mucho mejor, va a generar la empatía necesaria, son demasiadas ventajas como para dejarlo de lado, o sea, yo tenía mucha vergüenza y no me hacía falta tampoco, porque ya sé bastante que vivo de esto de internet, y no me hacía falta, pero me metí en esto porque realmente veo que va a ser una barrera de entrada, o sea, quien lo empieza a hacer pone barreras de entradas para competidores, y quien lo está haciendo tiene una gran barrera de entrada para que otro entre en su mercado, y es simplemente, aunque parezca raro, es simplemente quebrar esa barrera de la vergüenza, tener el equipamiento básico, y algo que decir obviamente porque tampoco, bueno, a ver, si fuera contenido de entretenimiento, hay varios tipos de contenido, siempre les digo a los alumnos, de entretenimiento, diversión, educación, información, y el otro que es de motivación y aspiracional, hay algunos que no hace falta ser un, el rey del conocimiento, con hacer algo divertido, pero bueno, hay que ser divertido, que tampoco es fácil, porque hacer, no sé si nos saldría también a nosotros, creo, de hecho en el tema que comentabas antes, en el canal de gaming, hay muchísimos canales de gaming, yo tengo otro canal de gaming también, ¿ah sí? sí, ¿cuál es? así lo veo, Rocks Games se llama, ¿está público? ¿se puede difundir? Sí, sí, solo tengo 2.500 y algo de suscriptores, bueno, poquito, 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 comparado con el de 20.000, un poquito entre comillas, está bien, dale, y claro, y bueno, tienes que ofrecer otro tipo de contenido, tienes que animar, ahí sí que no soy seria, no, no, ahí, ahí me, es otro tipo de contenido, por eso, y si, tienes que aportar algo diferente, porque hay mucha competencia, mucha competencia, está muy saturado, entonces, o aportar algo diferente, o la gente se va a otro canal, porque hay muchísimos canales de gaming, o sea, YouTube tiene, no sé, está repleto, está repleto de canales de gaming. Sí, increíble, Games y Twitch, va a ser el próximo canal de deporte, dentro de 5 o 10 años, no sé cuánto, pero se va con, va a estar en paralelo al fútbol, y a todos los deportes típicos, creo, no sé, ¿cómo lo ves eso? Creo que sí, ¿no? No sé. Bueno, sí, sí, hay en algunos países, bueno, yo estuve viajando bastante, antes de, sentarme en Barcelona, estuve viajando, recuerdo cuando estuve en Corea, había varios canales de televisión, donde estaban retransmitiendo constantemente, partidas de, de juegos, o sea, de videojuegos, y eso, o sea, que en Corea ya desde hace años, ya, y en Japón también. Sí, 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 en, en algunos países de Europa, no sé de dónde, acá, yo estoy en Brasil, a todo esto, hay, hay torneos bastante grandes, con premios bastante, de, bastante dinero, y mueven, en equipos, y mueven mucho público, eh, como mueve el fútbol, masas, o, bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero como mueve el tenis, o deportes, que son bastante conocidos, ¿no? a nivel del fútbol todavía, pero que mueve, es algo del futuro, así que si hay gente que esté interesada en el negocio del futuro, y le dejamos las premoniciones, que recalcó Sebastián, buenísimo, genial, genial, entonces tu experiencia de, de YouTube ha sido muy buena, me decías, creo que ahora es tu canal principal, y los primeros suscriptores se fueron dando, en base a contenido de tutoriales, para resumir un poco, lo, lo que estábamos diciendo ahora, y una, otra pregunta, pero esta me surge más a mí, es, ¿cómo hago para toda esa masa de suscriptores, convertirlos de suscriptores, a interesados en los cursos, o directamente en alumnos de los cursos, para decirlo, clientes o compradores, hay alguna forma que se te ocurra, se da de forma natural, ¿cómo sería? Bueno, lo que yo suelo utilizar es aportar contenido de valor, aunque eso no es muy fácil decirlo, pero tú aportas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cómo crear un blog con WordPress, creas un tutorial que intenta que sea lo mejor posible, que resuelva todas las dudas, todos los problemas, y a lo largo de ese tutorial, puedes informar a la gente que tú tienes un curso, directamente, de ese tema, y que obviamente con el curso, pues van a contar con tu ayuda, con tu soporte, a resolver todas tus dudas, obviamente en YouTube también vas a resolver dudas, pero sabemos que YouTube, pues es un poco más difícil gestionar todos los comentarios, a mí, por ejemplo, ahora mismo, me es realmente imposible responder a todo el mundo, porque ya con solo 23.000 suscriptores, me llegan cientos de comentarios al día, y obviamente mis alumnos tienen la prioridad, lógico, mis alumnos, entonces, claro, si tú eres alumno de mi curso, tendrás mi ayuda seguro, en un tiempo razonable, en cambio en YouTube, pues yo intento resolver las dudas, pero no puedo llegar a todo el mundo, entonces, pues es interesante que a lo largo de este video, a lo largo del video que estés creando para YouTube, comentar que dispones de un curso de pago, o de un producto determinado, que pueden ahí ampliar más información, que pueden aprender mucho más, que van a contar con tu ayuda, que van, en el caso de un tema de un curso, pues por ejemplo, que van a obtener un certificado al finalizar el curso, y luego obviamente, pues utilizar la parte de descripción del video, también para dejar enlace relacionado con el producto que tú ofreces. Perfecto, y esto debe generar una relación, que esto viene mucho de las redes sociales, las más típicas, Instagram, Facebook, Facebook y demás, y viene de nuestro antiguo email marketing, porque vamos, los dos somos de esa época al principio, de enviar un correo o en tu caso, publicar un video una vez por semana para generar esa relación y generar, hay un principio de reciprocidad, se llama, bastante conocido, que te doy algo gratis, entonces en algún momento te vas a sentir como en deuda, esto lo van a ver cuando van a cualquier supermercado y les dan una muestra gratis, que te da como más tendencia a comprar el producto que después la misma promotora, la chica o el chico, quien sea, te va a ofrecer, esto es el principio de reciprocidad, lo van a encontrar en el libro de Cialdini o de Cialdini, de, ¿cómo es el nombre? No, bueno, no está, entonces esto te genera el dar, dar, dar ese contenido de valor siempre, esta reciprocidad, esa forma, ¿sirve también en YouTube? Porque por lo menos a mí me sirve muchísimo en usando el email marketing y publicando algo nuevo, ahora es el podcast, todas las semanas, ¿sirve o no hay una continuidad así? ¿Las notificaciones de YouTube no son tan, no llegan tanto como las de email marketing? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que funciona, mira, sobre todo un tema que aún no te he comentado, que no hemos hablado, es que yo además de mi tutorial semanal, que subo un vídeo a la semana, los sábados estoy haciendo directos en mi canal de YouTube, cada sábado hubo directos, desde hace relativamente poco, y esto me ayuda a estar más en contacto con mi comunidad, a la gente le encantan los directos, aunque sea, se pasan a saludar, pero en plan, hey, que estoy aquí hoy y ya como que los conozco, ¿no? Como que son parte de la familia. Y mucha de esa gente ha apoyado el canal a través de Superchat, es decir, han hecho donativos al canal, sin pedirlo, obviamente, o sea, sin pedirlo, vamos. Exacto, Superchat, porque la gente no creo que sepa, es un widget especial que se le habilita a quien tiene, supongo, más de 1.000 suscriptores, 4.000, no sé, más o menos, siempre son esos números que maneja, seguro que uno tiene que poder monetizar, el canal para tener el Superchat, ¿debe ser algo así? Sí, primero tienes, para poder monetizar el canal necesitas tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas, 4.000 horas de visualización los últimos 375 días. Correcto. Y luego para que te habiliten en Superchat, tienes que tener más de 10.000 suscriptores, ahí te habilitan en Superchat, ahí va, creo que es ahí me parece, y te habilitan también el botón de miembro, de unirse, que es una subvención mensual a tu canal, no, perdón, a los 30.000, perdón, a los 30.000 suscriptores te habilitan el botón unirse, para los canales que no son de gaming, para los canales que son de gaming, te lo habilitan a los 1.000 suscriptores. Ah, ok, no sabía eso. Es diferente, si tu canal es de gaming, te lo habilitan a los 1.000. Y el Superchat decía, te permite recibir, en tu caso, donaciones de cualquier monto, tengo entendido, y te sirve para motivarte, en realidad, porque obviamente no estoy interesada. Exacto, exacto, yo voy respondiendo, yo sobre todo lo que, bueno, los primeros Superchat que me llegaron, fueron por sorpresa, simplemente gente que sabía cómo funcionaba, porque es lo que dices tú, que hay mucha gente que no sabe cómo funciona. Exacto. Entonces, yo estaba respondiendo dudas, porque los sábados aprovecho, digo, pues, para que podáis, yo además, bueno, tengo asesorías y consultorías que son de pago, digo, pero los sábados voy a hacer asesorías gratis, ¿no? Os respondo en directo a las dudas que tengáis. Entonces, pues iba respondiendo eso a las preguntas de la gente, y hubo alguien que dijo, muchísimas gracias, pues, aquí va una ayuda para tu canal, y me hizo un donativo a través de Superchat. El Superchat es un icono que está ubicado debajo del chat del directo, donde cuando tú clicas en él como usuario, pues, te aparece la cantidad que quieres donar, que va desde, bueno, desde un dólar, creo, o menos, tú puedes poner una cantidad, como si quieres poner 10 céntimos, creo que también vale, y un mensaje, o un emotivo, y entonces ese mensaje al creador le llega, pero destacado, mucho más destacado. Entonces, bueno, a partir de que hice más directo, dije, ¿qué pasa? Estoy teniendo muchas ya, yo estoy teniendo muchísimas preguntas, y a veces no me da tiempo a responder a todo el mundo, ¿no? Digo, si utilizáis el Superchat, saldrá, recarga vuestro mensaje, y yo os voy a responder. Vais a ser los primeros en recibir mi ayuda a aquellos que utilicéis el Superchat. Exacto. Y funciona bastante bien, es la comunidad muy bien, porque parte es eso, yo estoy ofreciendo mi tiempo para responder todas las dudas, preguntas que me quedan de la creación de cursos, o sea, totalmente. Entonces, resumiendo esa pregunta de cómo transformar suscriptores en clientes o alumnos, en este caso, sería generar un contener frecuencia y constancia, que es lo mismo que siempre se dijo en blogging de toda la vida, que en esa época se mandaba el email marketing, todavía sirve, chicos, no se preocupen. Y la otra, claro, y la otra ahora con todas estas herramientas, yo justo ya anuncié el primer webinar que voy a hacer, que es más o menos lo mismo, solo que en otra plataforma, y de hablar directamente, ahora que uno tiene esta posibilidad, con la audiencia que uno tenga, con los seguidores que uno tenga, lo que sea, uno podría hacer también un Instagram Live, Facebook Live, en Twitter tienen el Periscope, lo que sea que te permita hablar de alguna forma con tu audiencia, por decirlo, y eso genera este vínculo, esta relación, y es mucho más probable que se conviertan en algún momento en suscriptores de tu sitio de membresías o de tu academia de cursos, compren un curso o te contraten una consultoría. Y esto lo dejé para el último porque decías, ¿las consultorías son de negocios en general o de YouTube, Rox, que estás haciendo ahora? Bueno, estoy haciendo sobre todo, me llegan muchas consultorías sobre el tema de crear cursos porque es un tema que hay muy poca información en internet y está todo muy disperso lo que te comentaba. Entonces, hay mucha gente que quiere meterse en esta área, en el tema de formación online, pero no saben por dónde empezar, qué equipo de utilizar, cómo debo empezar a grabar, todo esto relacionado con el tema de creación de cursos, que en realidad es un mundo porque es muy diferente, como yo digo, a escribir artículos en un blog que, bueno, empiezas a escribir y no está, ¿no? El tema de crear videocursos hace falta saber muchos, muchas cosas, tanto del tema audiovisual como en el tema de cómo guionizar el curso, cómo estructurarlo, de que, no sé, cosas tan sencillas como cuántos minutos debe ser cada clase, dónde subo los vídeos, ya no solo en una plataforma de terceros, sino si lo subo en mi propia plataforma, debo alojarlos en mi hosting o debo alojarlos en Amazon, en mi video, o qué debo hacer con esos vídeos, qué título debe tener el video, qué descripción, es que hay muchísimas cosas que tienes que saber, entonces, claro, es un mundo, entonces la mayor parte de las consultorías que me llegan son por temas eso de, por favor, aconsejame, cómo debo empezar. Creación de curso, que sería. Y de YouTube, también te llegan preguntas o estás haciendo consultoría de eso. Sí, sí, también, sobre todo relacionado por el tema de que alguien ha creado un curso y dice, me llegan asesorías en plan de, debo ponerlo en YouTube público para darme a conocer, porque hay mucha gente que quiere eso, empezar con su marca personal, cómo debo ponerlo en YouTube, ¿no? Porque no es simplemente subir un vídeo y ya está, realmente hace falta una serie de cosas para que el vídeo llegue a más gente, no solo en función de grabar el listo, ¿no? También me llegan asesorías en plan, ¿cómo puedo hacer para crecer en YouTube? Porque llevo desde hace un año subiendo vídeos y solo tengo 200 suscriptores y, bueno, todos los temas en los que tengo. Y algo de una estrategia, supongo, porque no debe ser una única respuesta esa para. No, no, es un mundo. El tema de YouTube es un mundo. El tema de marketing, en el final, porque todo lo que es vídeo está dentro de marketing digital. Es un canal, es un canal súper potente. Yo estoy totalmente convencido que es el futuro y hay que meterse y invito a todo el mundo a que se anime, como hizo Rox hace unos años, como estoy haciendo en estos días. Y, y bueno, que es hacer caraduras y si esa palabra se entiende, que no se dé vergüenza. No, que no se dé vergüenza porque no tiene sentido. Sé que es difícil al principio y sobre todo lo que es más difícil es por verse uno mismo, ¿no? Que una vez que tienes grabado el vídeo te ves uno mismo y dices, no, por favor. Pero bueno, tienes que intentarlo. Al principio los primeros vídeos eran. Pasado en estos días. Pero bueno, es lo que hay. También pasa cuando grabas tu voz y te oyes. Dices, eso no es mi voz. Lo mismo. Exacto. Pero una cosa que te decía fuera de cámara, o sea, fuera de la entrevista era que empecé a ver, hice tres vídeos ahora, ¿no? Así que puedo considerar que están bien. Y no me gustan demasiado. Pero la cuestión está, como te dije, si no empiezo, ¿cómo los voy a mejorar? No voy a empezar del día para la noche y voy a activar estar perfecto. Y por más que uno tome un curso de los que son presenciales, de estos que son para de oratoria, pero para hablarle a la cámara, ¿qué te hacen hacer en esos cursos? Practicar. O sea, te vas a tener que filmar, grabar, volverte a ver. Entonces, es casi que lo mismo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y ya que quede el contenido casi que lo mejor posible, lo que se pueda con el equipamiento mínimo y empezar a que no te importe nada de lo que te dirán también, porque es como te decía Roxana antes, que siempre hay alguien que habla mal de nosotros. Lo que pasa es que lo haces a nuestras espaldas y es más, algunos lo hacen de frente y agradecido, ¿no? Porque a veces sirve para, si no es muy agresivo, si es crítica constructiva, a mí me sirve para crecer realmente. O sea, y creo que te debe pasar lo mismo, no sé. Sí, sí, no se deben tener en cuenta los comentarios de haters. O sea, siempre, siempre va a haber, o sea, siempre va a haber y cuanto más alcance tengas, cuanto más seguidores tengas, mucho más contenidos de haters te van a llegar y no aportan. Entonces, como no te aportan, ¿para qué te vas a quedar con él? O sea, no aporta nada. Por ejemplo, si tú estás haciendo eso, contenido para YouTube, estás enseñando cómo utilizar una herramienta y alguien viene y te insulta, yo qué sé, por tu aspecto, por la ropa que llevas, ¿qué más da? Si yo no estoy dedicándome, no te estoy intentando vender la camiseta que llevo a cuesta, te estoy enseñando a cómo crear una web con Wordpress, por ejemplo. Entonces, eso no aporta. Y si no aporta, no tiene sentido que te quedes con esos comentarios. Los comentarios interesantes son los que, los que te dicen, por ejemplo, mira, creo que podrías, no sé, por ejemplo, poner más iluminación aquí o poner un efecto por allá, no sé, entonces dices tú, ah, pues mira, o igual no deberías hablar tan lento o tan rápido o habla más pausado o no sé, o no pongas tanto video de tipo, no sé, eso sí que te ayuda a mejorar, pero no comentarios de haters, eso no vale para nada. un ejemplo, un ejemplo a mí con los podcast ahora van 10, me dijeron, son muy largos, me lo dijeron con una forma tan educada, ah, un poco largo, ah, no tuve tiempo de terminarlo de escuchar, bueno, ok, evidentemente 25 minutos como era al principio era muy largo, ahora me enfoca a ser los de 15, entonces, bueno, nada, ese tipo de cosas sirven un montón, así que quien no se anime a decirle esto a alguien que le tiene aprecio y que quiere que mejore, dígaselo en la cara porque no, si la persona es madura, la que está del otro lado recibiendo la crítica, te va a agradecer, entonces, bueno, ahora se viene una ola de críticas hacia mí, bueno, habrá que recibirlas de la mejor forma posible. Mientras que no insulten y si te insultan yo te digo que no sirve de nada eso, así que para qué, o sea, si es constructiva, si es destructiva no tiene sentido, ya a mí como, pero, pero bueno, qué sé yo, hay gente que tiene esa cuestión por otros temas, así que Rox, hablando de minutos y de largo de la entrevista, estamos pasadito de la hora, yo sé que la entrevista a una hora está bien, cortaré algo, pero estamos súper bien, para cerrar, primero agradecerte, primera entrevistada, súper experta en tema de videos, así que yo haciendo un video, me siento como reconfortado, muchas gracias por toda la información que has dado, que me has dado, todo lo que hablamos antes también, y dónde te puede encontrar la gente, canal de YouTube, web e Instagram, todo lo que quieras decir para que la gente te encuentre, y te mire, te vea, a ver. Bueno, simplemente si ponen mi nombre, Roxana Falasco, en Google, ya o en YouTube, pues ahí me encontrarán, en mi página web, videocursosonline.com, que desde ahí pueden acceder a la academia, a mis consultorías, en Instagram también, Roxana Falasco, y si alguien crea un libro de productividad, también, también está en mi... Hizo tiempo de escribir un libro de productividad, así que ahí estamos, es una genio, está súper bien, una genia, total. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias a ti, por haberme invitado, en este, en este primer, primer formato de tu canal. Un gusto enorme, grande, 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 y bueno, aprovecho para cerrar, nos, te despido, hasta la próxima, Rox, que seguro te entrevistaré en algún otro lado, o te veré en Barcelona, o viajando, que los dos podemos bastante, y bueno, nada, un gusto grande, un abrazo, y nos vemos en la próxima. Nos vemos.